Dos partículas de masa despreciable que se mueven en una recta. Otra serie de problemas que puede llegar a ser retador debido a su naturaleza analítica, y por ende, los libros de texto pueden explicar o no explicar, son aquellos derivados de la interacción de dos partículas sin masa o cuya masa es despreciable. Esta serie de problemas se puede descomponer en varios casos. En una persecución, la velocidad de J y la velocidad de I se encuentran en la misma dirección, pero pueden tener magnitudes diferentes. Por lo tanto, las persecuciones pueden dar lugar a tres situaciones posibles. La primera situación es en la que se da alcance, es decir, en la que J alcanza a I. La segunda situación, asumiendo que la magnitud de ambas velocidades es igual, es en la que se mantiene una distancia constante. Y la tercera situación es en la que I posee una mayor velocidad que J. Y por lo tanto, una partícula se alejará de la otra. Pero este alejamiento será relativamente lento, porque ambas partículas tienen una velocidad en el mismo sentido, aunque sus magnitudes sean diferentes. Caso contrario a un verdadero alejamiento. En un verdadero alejamiento, la distancia siempre aumenta, debido a que las dos partículas poseen velocidades con direcciones opuestas. Una partícula se moverá en el eje positivo, y la otra partícula se moverá hacia la dirección negativa. Por lo tanto, la distancia entre ambas aumentará. Y ese aumento va a ser mucho más grande que la distancia de cualquiera de las dos partículas con respecto al origen. La tercera situación que deberemos tener en cuenta es las colisiones con masa despreciable. Entonces, como estamos en movimiento en una dimensión, no nos importa la energía de la colisión, sino el tiempo y la posición de la colisión de las dos partículas. La colisión ocurrirá porque ambas partículas inician su movimiento en una posición diferente, pero su posición final va a ser la misma en un tiempo determinado. Tenga en cuenta que, al cumplir el axioma de una masa despreciable, podremos ignorar otros parámetros avanzados como energía del impacto y elasticidad. Por el momento, solo nos interesan los parámetros básicos del tiempo en que chocan y el punto en la recta donde se encuentran. Podríamos deducir una serie de ecuaciones independientes para cada uno de estos tres casos en ejercicios triviales, pero ese no es el espíritu de la física teórica. El objetivo es obtener una serie de ecuaciones generales, lo más general posible que puedan ser aplicadas a casos triviales. Posteriormente, con pocas modificaciones o cuyas modificaciones sean básicamente la aplicación de un algoritmo simple y estandarizado. Así que vamos a tratar de denunciar el problema en su forma más general posible. Encuentra un conjunto de ecuaciones que permita modelar el movimiento de dos partículas diferentes es que inician su movimiento desde dos posiciones diferentes en tiempos diferentes, cada una moviéndose a velocidad constante, pero diferente, de forma tal que podamos calcular la rapidez relativa entre ambas y la distancia real de separación entre ambas partículas en cualquier momento t, al principio o al final. Entonces, vamos a comenzar desde lo conocido hacia lo desconocido. Entonces, lo más evidente es lo siguiente. Vamos a tener dos partículas. A la primer partícula la voy a denominar partícula J o partícula número 1, siendo esta la que inicia su movimiento en T igual a 0, mientras que la partícula número 2 o I va a ser igual a aquella que inicia su movimiento en un tiempo mayor o igual que 0. Tenga en cuenta que en este marco de referencia el tiempo es absoluto, por lo tanto, no podemos tener tiempos negativos. Como estamos asumiendo una velocidad constante, podemos determinar una fórmula de velocidad constante para cada una de las partículas. Entonces, vamos a escribir que la posición final en X, pero X puede también ser Y o puede ser Z, es un movimiento en una dimensión pero puede ser cualquiera. Como puede ser cualquier dimensión, pero solo una dimensión, la dimensionalidad no nos importa en este tipo de ejercicios. Lo que nos importa es la identidad de la partícula. Por lo tanto, voy a definir los parámetros con respecto a las partículas. Entonces, la posición de la partícula número 1 o J va a ser igual a la velocidad constante de J multiplicado por el tiempo de J. Pero ese tiempo tiene una cosa. Aquí sí debemos tener en cuenta la diferencia de tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. Después vamos a simplificar nuevamente, pero esa simplificación va a tener un pero. Más la posición inicial de la partícula J. Todo en una misma dimensión. Y lo mismo vamos a definir para la partícula número 2 o I. Entonces, aquí vamos a hacer el análisis con respecto a tiempo. Entonces, la partícula J es la que inicia su movimiento al principio. O sea, la que inicia su movimiento desde el origen. Cuando esa partícula comienza a moverse, se marca tiempo igual a 0. Por lo tanto, el tiempo inicial de la primer partícula es 0. Por lo tanto, esta sí tiene la forma de la ecuación a la cual estamos acostumbrados. Sin embargo, la partícula número 2 es diferente. Esta puede iniciar su movimiento en 0 o puede iniciar su movimiento en un valor superior a 0. Sin embargo, aunque el tiempo del inicio de movimiento sea diferente, el tiempo en la cual paramos el movimiento para analizarlo va a ser el mismo. Por lo tanto, el tiempo final de la partícula número 1 va a ser igual al tiempo final de la partícula número 2. Así que los tiempos finales de ambas ecuaciones van a ser iguales al tiempo absoluto. Final. Una vez que tenemos estas fórmulas, podemos definir parámetros secundarios que nacen de la interacción entre el movimiento de las dos partículas. Siendo estos la distancia de separación inicial, la distancia de separación final, la velocidad relativa o rapidez de separación o acercamiento, y la diferencia de tiempo para el inicio del movimiento de la segunda partícula. Tenga en cuenta que estas interacciones las vamos a calcular como valores absolutos, de forma tal que van a perder su naturaleza vectorial. Pero al sacar valores absolutos, nos vamos a evitar los quebraderos de cabeza de tener que tratar de intuir quién va positivo o quién va negativo en la resta. Entonces, la distancia de separación inicial absoluta va a ser igual a la diferencia, al valor absoluto de la diferencia entre la primer partícula menos la segunda partícula. El orden es irrelevante, podríamos colocarlo al revés, porque al sacar valor absoluto, pues el número pierde su naturaleza vectorial y el orden es irrelevante. Lo mismo va a pasar para la distancia real de separación final. Lo mismo va a pasar para la velocidad relativa o rapidez de separación o acercamiento. Y lo mismo va a ser para la diferencia de tiempo para el inicio del movimiento. Y para mantener siempre esta diferencia como un valor positivo, en este caso va a ser el tiempo de la partícula número 2 inicial menos el tiempo de la partícula número 1 inicial. Pero como el tiempo de la partícula número 1 inicial es 0, entonces podemos definir que la diferencia de tiempo para el inicio del movimiento es igual al tiempo inicial de la partícula número 2 a secas. Tenga en cuenta que, aunque un poco largas, este sistema de ecuaciones es el más general posible para los tipos de movimiento con el cual iniciamos esta presentación. Lo único que hay que hacer es simplificar las ecuaciones para el tipo de movimiento específico en el cual interactúen dos partículas en una sola dimensión. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de movimiento en una dimensión. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.